Las miradas calladas, las que no valen nada, despertarán por mi amor. Las heridas pasadas, las acciones malvadas, ya no estarán por tu amor. Vamos a levantarnos de nuevo, vamos a hacer agua en el desierto. Los jardines marchitos, los caminos bonitos, revivirán por mi amor. Las manos apretadas, las miradas calladas, ya no estarán por tu amor. Vamos a recorrer cada rincón, vamos a gritar juntos esta canción. Amor, amor, que me llenas el alma. Amor, ya no hay noches oscuras. Amor, de las mil y un palabras. Amor, de silencios perfectos. Amor, amor, amor. Amor, de silencios perfectos.